¡Hola, hola mis sweeties, bellas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Espero que estén muy bien, estén teniendo un feliz fin de semana, sabadito, a descansar, a disfrutar. Si vas a salir en familia y todo, pues disfrútalo, disfrútalo muchísimo. Y pues muchas gracias por haberle dado play a otro videíto más en el cual les voy a estar compartiendo un set que la verdad me dejó enamoradísima. Es de esos sets que no te quieres ni siquiera retirar, pero pues yo lo tenía que hacer porque como ustedes pueden ver, mi uña está brillosita. Eso quiere decir que es un set de práctica y que al final de este video me lo voy a estar retirando para seguirles grabando. Y este va a ser, voy a estar utilizando el tono Almond, que es este que estoy colocando en mi uña del dedo medio. También lo voy a estar poniendo en la uña del dedo anular. Y este lo voy a colocar por sobre toda la uña. Una sweetie en un video anterior, si mal no recuerdo, uno o dos videos anteriores, me comentaba que acrílicos nude o más naturales le podría yo recomendar para que ella iniciara y se fuera haciendo de sus acrílicos. Yo le mencioné en aquel comentario que yo le recomendaba mucho la colección de Fantasy Nails, la Make Cover, porque es el 36 acrílico, o sea, está muy económica, anda entre los $160 y $180 pesos mexicanos. Pero trae una buena variedad para que tú le puedas ofrecer a tus clientas, porque recuerden que no todas utilizan el mismo tono para hacer la técnica de reversa o para hacer la almendra de nuestras uñas. No todas utilizan, no todas llevan el mismo color. Algunas, pues obviamente depende del tono de piel, algunas van a llevar un acrílico un poquito más chocolatito, otras un poco más naturales, digo, depende del tono de piel de tu clienta. Y esa colección Make Cover a mí se me hace súper buena opción de compra para las chicas que van iniciando o que al igual que mi sweetie se preguntan qué acrílicos puedo utilizar para poder ofrecerles a mis clientas. Entonces, pues, después de haberles comentado eso, ustedes pueden ver que el acrílico es de esa colección, el Almond que yo estoy utilizando. Y este ya les había yo también mencionado en muchos videos atrás que a mí me gusta utilizarlo porque este se asemeja muchísimo al tono natural de mi uña. Entonces, cuando yo voy a hacer algún francés en mis manos o en manos de alguna clienta que tenga más o menos el mismo color de piel al mío, utilizo ese acrílico. Ya si no, pues obviamente tengo que ver cuál es el que le voy a estar aplicando para que sus uñas, a pesar de que sean de acrílico, se vean pues lo más natural posible. Después de haberles comentado eso, chicas, pues también pudieron ver que yo estuve colocando el acrílico turquesa, azul turquesa de la marca Fantasy Nails. Ese acrílico me gusta mucho y también les recomiendo el turquesa de Organic. Los dos están muy bonitos. Hay una pequeña diferencia entre ambos colores, pero están muy lindos. Y ahí es la cuestión de lo que ustedes tengan en su mesa de trabajo. Acuérdense que no siempre es necesario o no es forzosamente necesario utilizar los productos que les estoy mostrando en los videos. Yo solamente es como una recomendación y una guía en caso de que ustedes los tengan o les haya gustado así de que muchísimo me lo tengo que comprar o me lo quiero comprar. Y después de eso estuve encapsulando todas mis uñas, ya que limé y pulí. Ustedes pueden ver que yo ya comencé haciendo una rosa en tercera dimensión, pero la rosa que yo estoy haciendo está muy... Es de bajo relieve. A mí me gusta hacerlas así y más cuando es en un tamaño más grande para que se vea bonito, se vea algo pues estético y no se vea la uña tosca. Y como que le pusiste, le quisiste ahí poner de todo a tu uña. Se ve bonito, les digo me gusta. Y esta rosa en particular que estuve haciendo me gustó, aunque es muy diferente a las rosas que a lo mejor hemos llegado a ver en algunos otros videos o que incluso yo también les he llegado a mostrar. Porque me salieron ahí algunos petalitos como que raritos. Pero eso es lo padre también, que se vea bonito y que se vea diferente. Porque acuérdense que pues las rosas se ven perfectas, pero en realidad pues tienen ahí sus diferencias entre cada una de sus pétalos. Y pues les digo, ya aquí tú puedes cambiar la rosa si te gusta, si no te gusta, puedes colocar decoración o puedes poner, no sé, a lo mejor una guía de flores. Así como yo lo hice hace como dos o tres videos que les estuve compartiendo. Ahí es la cuestión de gustos, ustedes echen a volar la imaginación. Y en lo que se ve explicando aquí el video, quiero hacer un paréntesis para poderles hacer una pequeña recomendación. A mí cuando yo estoy grabándoles los videos, como es un video tras otro, yo termino de grabar, tomo foto, me retiro las uñas del set y vuelvo otra vez a hacer el procedimiento de colocarme el brillito que me pongo en mis uñas para que no se me pegue el acrílico y demás. Todos los pasos que hago y vuelvo otra vez a grabar video. Me vuelvo a hacer otra aplicación. Este, yo les comento esto chicas porque lo hago así, video, o sea, set tras set. Pero yo lo que hago es que en mi godete yo pongo un poquito más de monómero de lo que se te recomienda. Normalmente para una aplicación te recomiendan que de monómero tú le pongas a tu vasito una cuarta parte más o menos del tamaño del godete que estás utilizando. Eso es más o menos lo que se te recomienda porque en realidad no necesitas tanto monómero para poder hacer la aplicación y para que no termines desperdiciando. Entonces lo que yo les quiero recomendar es que hagan caso a eso. Yo lo que hago cuando voy a grabar o lo que estaba haciendo era que yo casi casi que llenaba mi godete y lo iba utilizando y conforme no lo estaba usando lo tapaba para que no se me evaporara y me durara un poquito más. Pero así yo le seguía haciendo. Entonces no sé si ustedes alcanzaron a ver que yo estuve batallando para hacer la florecita. De hecho por eso siento que me quedó así como que media rarona. Y aparte estuve también batallando un poquito para colocar el acrílico turquesa en mi uña. Porque este se quería pegar a las cerdas de mi pincel. Y fue por eso chicas porque a pesar de que mi monómero no estaba pigmentado, no estaba manchado, tenía el mismo tono así moradito como bien y todo. Pero yo ya tenía dos sets que ya me había hecho utilizando ese mismo monómero. Entonces fui batallando para hacer la florecita como les digo para ir colocando el acrílico. Y varias de ustedes me dicen es que como le puedo hacer porque se le pega el acrílico a mi pincel. Son varios factores los que influyen entre ellos. Puede ser pues que tu pincel no sea de cerdas naturales. Puede ser también que estás tomando mal la perla de tu acrílico. O puede ser este otro que les digo que tu monómero está sucio. Que ya has practicado mucho y ya tu monómero pues obviamente se va contaminando. Aunque tú no lo veas pigmentado como quiera ya está usado. Ya está un poquito sucio. Entonces lo recomendable como les digo es que ustedes en su godete cuando vayan a hacer alguna aplicación. Usen una cuarta parte de tu... O sea colóquenle una cuarta parte de la medida de tu godete de monómero. Para que no desperdicien y aparte también para que no les suceda. Esto. Aparte también pues súmenle que aquí en mi ciudad está haciendo muchísimo calor. Y pues que el acrílico se seca más rápido. Y todo eso influyó para que yo batallara un poquito con este set. Que como quiera no fue la gran cosa en realidad. Pero yo les quería compartir eso. Porque varias de ustedes me dejan comentarios diciéndome que batallan todavía. Otras suiris. Bueno fueron como dos o tres más o menos. Me comentaron también en el video anterior que estaban batallando. Porque los acrílicos se les veteaban. Y pues eso también influye en la marca chicas. No porque sea marca súper carísima. Significa que eso no te va a pasar o que no les suceda a los acrílicos. Yo tengo acrílicos de organic. Que ustedes no me van a dejar mentir que no son nada económicos. Y que esos se me vetean. Algunos otros también de Fantasy Nails. Y creo que en Fantasy con los únicos que me ha pasado que se me vetea. Son con los de la colección Cupcake. Y de ahí en fuera creo que no me ha pasado con ningún otro. Pero les digo depende del acrílico. Depende de cómo lo apliques. Igual si tú tienes algún acrílico que se te vetea. Lo único que yo les recomiendo. Es que cuando toman la perla con su pincel. Ya ven que queda uña, perla y pincel. Y ya después empiezan a difuminar la perlita. Bueno entonces que quede uña, pincel y perla de acrílico. Depositan la perla suavemente. Y luego ya ahora sí quitan el pincel y empiezan ahora sí a barrer. Espero haberme explicado. Pero si les quedó alguna duda al respecto. Díganmelo yo en un próximo video. Les muestro ese pasito. Que a veces nos ayuda muchísimo. Para poder evitar que nuestros acrílicos se vean pigmentados. Después de esos iris pues ya nada más queda... Terminé la florecita. Ustedes pudieron ver. Les dejé el paso a paso. Muy sencillo. Nada complicado. Y pues estoy colocando decoración. Estoy poniendo ahí unos cristales en diferentes tamaños. Utilizando resina. Ya les he explicado por qué utilizo resina en los videos. Y como pueden ver en el botón de la florecita. Estuve colocando una piedrita en tono turquesa. Que al final terminé retirando porque no me convenció. Mejor la quité. Y puse una en tono aurora boreal. Me gustó más así la combinación. Y así decidí dejarlo. Después de eso. Vean estuve colocando balines. Estuve poniendo también estoperoles. Y ahora lo que voy a hacer es colocar estos stickers de florecitas. Pero ahí estaba viendo cuál era el que me apetecía colocarlo. No quise poner uno que trajera pura flor ni nada. Porque no quería que fuera como demasiado. Así pura flor en las uñas. Pero quise así que trajera algunas grequitas. O algún diseño padre en tono dorado. Porque pues siempre les digo. A mí me encanta muchísimo el rosa. El dorado. El turquesa. Y pues no puede faltar este tipo de decoraciones. O bueno. Este color. En los sets que yo les muestro. Porque les digo de nuevo. Es uno de mis favoritos. Y vean. Está bien fácil colocar estos stickers. Me los estuvo enviando la compañía de Beauty Big Bang. Mentira. Me los estuvo enviando. Sí. Creo que sí fue Beauty Big Bang. No me acuerdo. Pero en la caja de información. Les voy a dejar mejor para no errar. El link por si les interesa. Están bien fáciles de utilizar. Se pegaron súper rápido. Y os traen su propio adhesivo. Y pues vean. Ya nada más es cuestión de limar los laterales. Para poder asegurarte que no se vaya a desprender el sticker. Y lo cubras con una doble capa de tu gel finish. O le des una capita con tu acrílico. Con tu gel de construcción. Perdón. Gel de construcción. Y luego pones gel finish. Y listo. Espero que les haya encantado el diseño como a mí. Chicas. Si fue así no olviden por favor regalarme un like. Acuérdense que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Y no se olviden compartir el video también por favor. Para que sigamos creciendo en esta familia de su iris. Las quiero mucho. Adiós. Y nos vemos en un próximo video.